desde pequeños nos enseñaron que una persona con buenos modales en la mesa donde quiera sería bien recibida nos enseñaron que primero lávate las manos antes de sentarte a comer que nunca le hagas el feo a la comida del que te sirve nunca hagas comentarios sobre temas incómodos en la mesa mucho menos critiques a tu anfitrión usa bien los cubiertos no suba los codos a la mesa no te estires por las cosas no chacuales la boca no hables mientras estás masticando etcétera cosas de elemental educación normas de urbanidad etiqueta y buen gusto que nos abrirán las puertas en la sociedad que a quien le gustaría invitar a su casa alguien que no tiene lo más mínimo de buenos modales oye y si hoy yo te pregunto tú invitarías a comer a jesús a tu casa estoy seguro que no lo pensaste dos veces claro que invitarías a comer a jesús a tu casa quien lo quisiera tener en su propia casa un huésped tan distinguido pero qué pasaría si te digo que jesús no es muy observante que digamos de las normas de urbanidad pues eso nos lo comprueba el evangelio de hoy donde un fariseo al igual que tú se sentía honrado de invitar a comer a jesús a su casa pero se sorprendió primero de que no se lavó las manos antes de comer cosa que los judíos hacían no sólo por higiene sino era todo un ritual con sentido religioso y no pudo evitar su extrañeza de que no lo hiciera de modo que su mirada fue penetrante y cuestionadora y jesús adivinando sus pensamientos rompe la siguiente norma elemental de urbanidad empezó a hacer comentarios de mal gusto en la mesa usted de los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato pero su interior está lleno de podredumbre además de los comentarios de mal gusto a la hora de comer estaba cuestionando a su anfitrión bien sabemos que otra norma de urbanidad es que el lugar para las visitas es la sala el recibidor y el comedor nada más no puedes meterte a la cocina mucho menos a las recámaras no pero jesús se metió y le esculcó los cajones de la conciencia se los vació y los expuso a la luz por eso te lo vuelvo a preguntar imitarías a comer a jesús a tu casa y que te cuestionara ya no digo cómo te quedó la comida sino que sacar a la luz sus verdaderas intenciones que descubriera lo que hay en tu corazón que te exhibiera como como el hijo de dios no va a tener buenos modales en la mesa bueno por eso muchos inconscientemente prefieren en casa no sí sí a jesús sí pero en casa no en vez de invitar a jesús a mi casa mejor yo voy a la suya y domingo a domingo inclusive todos los días ahí estamos en la iglesia en la casa de dios visitándolo al señor claro con todas las normas de urbanidad que esto implica correctamente vestidos puntuales bien sentados a mero adelante haciendo todas las ceremonias debidamente observando correctamente la liturgia y claro a quien no le indigna a la gente maleducada que llega al templo a quien híjole no le echa ojos de pistola o de repente ojos medios sensualones a la mujer que viene con escotes pronunciados o con minifaldas que no deja nada a la imaginación o quien de veras no fulmina con la mirada al guandajo al cuachalote ese que entra con ropa de playa con bermuda y chanclas que entra tomándose un refresco llega y se avienta sobre la banca y con los brazos extendidos y la pierna cruzada comienza a ver su celular sin el más mínimo respeto ni reverencia por la casa de dios a quien no le molesta eso verdad que somos bien fijaditos de que tengan respeto y educación en la casa de dios por eso ni siquiera toleraríamos que el mismo jesús tuviera faltas de educación en nuestra propia casa por eso no lo invitamos a casa mejor vamos a visitarlo al templo y lo dejamos bien guardadito y cuando salimos del templo quien sabe qué intenciones tengamos dentro quien sabe qué hipocresías pero ya salimos purificados y santificados con buena apariencia por lo menos del templo y jesús ahí se quedó bien guardadito mira jesús quiere meterse hasta la cocina quiere meterse hasta la conciencia discúlpalo si te puede parecer mal educado pero es que no le interesa quedar bien a él le interesa tu salvación tal vez quieres evitar la escena que hizo en la casa del fariseo pero tú quieres ser un fariseo tú quieres tener esa hipocresía esa falsedad esa religiosidad vacía que jesús tanto rechazó dime tú quieres ser un fariseo o prefieres ser un discípulo si quieres ser un discípulo entonces deja que jesús entre a tu casa a tu trabajo a la convivencia con tus amigos a tu vida diaria a tu economía a tu sexualidad deja que jesús entre en todo permítelo permítele que te haga ver lo que anda mal en tu vida permítele que ponga el dedo en la llaga no para exhibirla sino para sanarla recuerda que si las normas de etiqueta y urbanidad te abren las puertas en la sociedad una sincera conversión esa te abre las puertas de la eternidad nuevamente invitarías a jesús a comer a tu casa piénsalo quizá no sea la mejor clase de urbanidad pero sí será una visita que te cambiará para siempre que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén